Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre la segunda mitad del conjunto disco-pastilla, que es la pastilla de freno. ¿Qué variables entran en juego a la hora de diseñar una pastilla? La primera de ellas, podríamos pensar que es el tamaño de la pastilla. ¿Os acordáis cuando vimos la fórmula de la fuerza de rozamiento, que era coeficiente de rozamiento por la normal? No sé si os habéis dado cuenta que no entra en juego la superficie de contacto en ningún lado. En principio, alguien podría pensar, decir, oye, pues si yo tengo una pastilla de freno, si pongo una pastilla de freno el doble de grande, debería frenar el doble, ¿no? Pues voy a poner una pastilla muy grande que va a frenar más. Pues no es el caso. Ya habéis visto que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento que depende del material de la pastilla y del disco multiplicado por la fuerza normal, es decir, por cuántos newtons apliquemos sobre la pastilla o sobre las pastillas sobre el disco. Pero no importa la superficie. Si nosotros tenemos, para entendernos, no sé, una pastilla que tiene 10 centímetros cuadrados de superficie y la apretamos con 1000 newtons, tendríamos 1000 newtons entre 10 centímetros cuadrados, tendríamos 100 newtons por centímetro cuadrado de presión que estaría soportando la pastilla. Si nosotros utilizamos una pastilla de la mitad de tamaño, en vez de 10 centímetros cuadrados, de 5 centímetros cuadrados, los 1000 newtons que teníamos de antes dividido entre 5 centímetros cuadrados, tendríamos 1000 entre 5, pues 200, 200 newtons por centímetro cuadrado. Si os dais cuenta, una pastilla grande tiene más centímetros cuadrados rozando, pero cada centímetro cuadrado soporta menos presión. Y una pastilla pequeña tiene menos centímetros cuadrados, pero cada centímetro cuadrado soporta más presión. De manera que hay que recordar que la elección del tamaño de las pastillas no tiene nada que ver con la potencia que vayamos a lograr, sino con la capacidad calorífica del sistema, un sistema de frenos más grande, necesitará unas pastillas de freno más grandes. La segunda variable es el compuesto de la pastilla. La verdad es que estos compuestos son siempre un poco fórmulas secretas, que realmente es un poco como los neumáticos, que ningún fabricante cuenta exactamente qué es lo que llevan dentro. Lo que sí que hay que tener un poco en cuenta es la utilización que se le va a dar. Al final siempre jugamos con tres variables. La primera de ellos, que es la potencia de frenada de esa pastilla, que es el coeficiente de rozamiento de esa pastilla. Dos, el desgaste que tiene esa pastilla. Y tercero, el rango de temperaturas de utilización de esa pastilla. Cada compuesto está diseñado para una utilización. Vamos a ver un caso extremo. Imagínate que tú dices, bueno, voy a hacer unas pastillas a mi goitibera, a mi coche de inercia, y le voy a poner unas pastillas de CAR de competición. Claro, una pastilla de CAR está pensada para una competición que va a durar, no sé, pues 40 minutos, con 8 frenadas por vuelta, con frenadas muy intensas, continuamente 8 frenadas por vuelta durante no sé cuántas vueltas. Evidentemente, esa pastilla va a trabajar a una temperatura mucho más elevada de lo que va a trabajar en un coche de inercia, que tiene una bajada de 2 kilómetros con 3 frenadas o 4 frenadas. Nosotros no vamos a conseguir alcanzar la temperatura mínima de funcionamiento. Podríamos establecer simplemente una simple gráfica en la cual pusiéramos, por un lado, el coeficiente de rozamiento de la pastilla. Ya hemos dicho que la normal de un vehículo de turismo puede rondar los 0,4. Y en el otro eje podríamos poner la temperatura. Podríamos ver cómo la gráfica nos indica que a medida que vamos aumentando la temperatura, este coeficiente de rozamiento varía. En una pastilla estándar de calle, esta temperatura de... este coeficiente de rozamiento iría disminuyendo con esta temperatura. Unas pastillas de coche de calle funcionan muy bien desde frío, desde el primer momento. Tú vas con el coche que no has tocado el freno y vas por una avenida y se cruza un niño y tienes que frenar de golpe y quieres que frene bien en ese momento. Frena muy bien desde frío. Una pastilla de car necesita alcanzar unos ciertos grados de temperatura para empezar a alcanzar un coeficiente de rozamiento aceptable. Probablemente en frío frío, a 20 grados de temperatura, tenga un coeficiente de rozamiento más bajo que el de una pastilla de calle. Por eso no nos interesa coger una pastilla de freno de competición de automovilismo y trasladarla directamente a un coche de inercia. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a utilizar básicamente en frío y en frío probablemente en una pastilla de coche normal tengas un coeficiente de rozamiento más elevado. Sin embargo, imagínate que nosotros en vez de una carrera de 2 kilómetros fuésemos a, no sé, a bajar el Teide y tenemos 50 kilómetros de bajada y vamos a ir en una competición maravillosa que se ha hecho 50 kilómetros bajando. Probablemente nos pasáramos de este rango máximo de temperaturas. Necesitaríamos, como hemos visto en el capítulo anterior, unos discos de mayor espesor para tener una mayor capacidad calorífica total y además unas pastillas cuyo rango de temperaturas de funcionamiento fuesen más elevados. Probablemente sería más parecido al de un car de competición que no al de un vehículo de turismo. Si tú con un coche de calle bajas los 50 kilómetros frenando en cada horquilla y haciendo una conducción deportiva, puedes llegar abajo realmente sin frenos. Este quedarse sin frenos en realidad pueden ser básicamente dos causas. Por un lado puede ser la propia pastilla la que falle. Las pastillas están compuestas por una serie de componentes metálicos, semimetálicos, todos embebidos en unas resinas fenólicas que se funden a una temperatura muy elevada. Si nosotros alcanzamos en la propia pastilla una temperatura muy elevada, esas propias resinas empiezan a evaporarse y la propia pastilla es la que falla. Puede, en un caso extremo, empezar a desintegrarse, pero básicamente lo que hace es empieza a disminuir muy claramente el coeficiente de fricción. La segunda manera de la que puedes fallar un sistema de frenos por una elevada temperatura generalmente es en el lado del líquido de frenos. Si nosotros esa temperatura que vamos generando se va extendiendo hacia la pinza de freno y hacia los latiguillos, el líquido de frenos que está en su interior puede llegar a hervir y al hervir evidentemente se van a introducir burbujas de gas que hacen que el líquido deje de ser incompresible, empieza a ser compresible y se nos vaya la fuerza del pie comprimiendo estas burbujas de aire, con lo cual realmente no le apliquemos fuerza a las pastillas. Por eso, resumiendo, las pastillas de freno tienen que ser adecuadas a la utilización que vayamos a darle. No podemos trasladar las de una modalidad deportiva a otra directamente porque probablemente no sean la mejor opción. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.